Natasha Romanoff, mejor conocida como Black Widow, después de los acontecimientos de Civil War, ahora es perseguida por el general Rust. Mientras se esconde, un antiguo enemigo de su pasado vuelve. Ahora tendrá que hacerle frente con la ayuda de su antigua familia. Cuidado, este video contiene spoilers. Como toda buena película de Marvel, este filme contiene esa atmósfera que es muy característica del estudio. Tiene escenas de acción muy bien filmadas y coreografiadas. Tiene personajes que con anterioridad no habíamos visto en alguna cinta o serie. Sin embargo, se vuelve a lograr el presentarnos personajes entrañables y carismáticos, como es el caso de Yelena y The Red Guardian. Personajes que se roban la escena con diálogos que por momentos son cómicos. Algo que destaco es el villano. No Tazmaxter, sino Draco. Creo que ese era su nombre. El sujeto que controlaba a todas las Widows. Poner de villano a un hombre que prohíbe de su libertad a mujeres para experimentar con ellas, manipularlas y convertirlas en armas, arrebatándole sus infancias, creo que es un paso más profundo para construir villanos. Y sobre todo poner en la mesa un tema muy delicado, pero no por eso debe ser ignorado. Y claro que Natasha brilla en cada momento. Ella es asombrosa, vuelve a reunir a cada miembro de su familia y enmienda los lazos de confianza que se fueron perdiendo con los años. Ya extrañaba verla de vuelta en acción. Estás tan hermosa como el día en que te fuiste. Sin embargo no todo es bueno, y como cada villano de Marvel, Tazmaster deja mucho que desear. Verán, no me gustó el asunto de la habilidad, de aprender los movimientos de los héroes a través de un tipo software. Ya que yo conocí al personaje por tener esa misma habilidad, también copiando los movimientos de una manera visual, pero sin ninguna ayuda externa. Pero, eso le suma mucho más al verdadero villano, pues no le importó ni sintió remordimiento por experimentar con su hija, para crear al Tazmaster. Por último, creo que esta película llegó tarde. Ya sé que llegó tarde por el cobicho, pero también llegó tarde por parte de Marvel. Natasha es una vengadora original, solo que se eligió como prioridad otros proyectos. ¿Verdad Capitana Marvel que nadie te quiere? Bueno, solo una parte. Black Widow se pudo ver estrenado justo después de Civil War o antes de Infinity War, en pleno 2017, para competir directamente con Wonder Woman. Por el puesto de la primera película protagonizada por una super heroína. En mi opinión, pongo a Black Widow en los primeros lugares de las mejores cintas de Marvel Studios. A mí me encantó Black Widow. ¿Tú, ya la viste? Dime en los comentarios qué te pareció y qué pensaste al ver esa ya clásica escena post-creditos. Ahora sí, queda más que claro que debes ver tanto las series como las películas. Yo soy Jesus G. Gracias por ver este video. Date una vuelta por el canal y quizás encuentres un video de tu agrado. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Así es. Esta película se trató de la familia. Ya. site. Este pelos. Ciudad Дж. Ciudad. 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 Ciudad.